Hola chicas bienvenidos a mi canal Blanca Estrada Cakes y más ahorita les quiero preparar un chorizo a mi estilo ok los ingredientes están aquí son yo le estoy poniendo 4 pimientas gordas 4 clavitos ok vamos a poner la licuadora son 6 dientes de ajo 6 dientes de ajo y donde están mis chiles 15 chiles guajillos porque a mis hijos no les gusta picoso son exactamente 15 chiles 15 15 porque son 3 libras de carne de puerco 3 libras no quiero hacer mucho solo para un desayuno o unos frijolitos puercos o huevito chorizo con longaniza con huevito ay quiero abrir ese no puedo los hubiera abierto antes ay vengo llegando de la tienda fui a buscar lo que me faltaba para esto ok sal aquí viene siendo como dos cucharaditas dos orégano a ver déjame déjame pongo aquí son igual también dos cucharadas a la licuadora aunque dice mi mamá que que el orégano es el que le da el sabor bueno el orégano y el ajo el oréganito y el ajo es el que le da ese saborcito no le pongo mucho clavo porque a muchas personas les da mucho por oruptar y el si le pones bastante clavo si pero si no no le pones mucho clavo no esté no pasa no pasa eso ok lo licuamos ponemos en mi licuadora ok este me está diciendo mi teléfono que algo del flash ok voy a traer vinagre todavía no está listo solo voy a le apague para poner el vinagre que se incorpore con el chile y para seguir licuando está bien rico con tres dos 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 de carne de cuerpo 3 ahora maravillosa vamos a ver para allá ok esto es opcional si lo quieren colar a mí no me gusta las que tengan las semillas o por eso lo cuelo y por si no se no me gusta no me gusta ver este las semillitas en la longaniza yo empecé a hacer longaniza desde que una vez fui a la marqueta y me salió como se dice staples las grapas de la bolsa y dije yo no yo sé que no en todas las tiendas pasa eso pero a mí sí me pasó y les hablé y les dije que tuvieran más cuidado al abrir las bolsas de la carne porque me había salido las grapas y este señor me dijo que llevara la carne pero simplemente le dije que que estaba bien que ya lo había arreglado pero dije yo no ok si yo puedo a preparar mi mi longaniza porque a mí mi mamá me mandaba a llevar la carne a moler y con el chile y yo miraba todo lo que le ponía a la señora dije yo ok lo puedo hacer yo y mis hijos no comen otro chorizo que no sea este he comprado a veces que que se me antoja y no tengo ganas de no tengo tiempo de hacerlo les digo voy a ir a comprar a la tienda y no quieren no no les gusta ok ya casi termino esto de colarlo recuerdan 15 chiles 6 ajos 4 clavos 4 pimientas gorditas poquito a mí me gusta ponerle poquito comino y las sales al gusto también el vinagre si le pongo como son solo 3 libras de carne de puerco solo una cucharadita de vinagre simplemente el vinagre es para que si la tienes bastante tiempo en el refrigerador no se te echa a perder pero como no no va a estar bastante tiempo solo le puse una cucharadita de vinagre ok quiero sacar esto pero se me va a salpicar el piso ok lo ponemos en la carne no se quieren decir uy es mucho chile pero para que quede un colorcito bonito si este le tienes que poner 15 chiles si están muy chiquitos unos 20 yo me imagino pero es como a ti te guste de rojo de la carne porque cuando la estas cocinando se va cambiando de color entonces el chile mas que nada le da le da el color lo demás obvio el sabor el ajo el orégano la sal ay si la sal no sabe rico ok bueno yo les di mi receta de como preparar el chorizo a como yo mire como lo hacían cuando estaba chiquita y como dicen por ahí lo que bien se aprende mal se olvida espero y y hagan esta esta receta a mi me gusta a mis hijos les fascina yo hasta lo he vendido lo he me han pedido me han hecho pedidos de de chorizo de longaniza y les ha gustado está bueno ok espero y lo hagan y les gusta también como a mi como a mis hijos nos vemos hasta pronto ok bye